La cervecería Robles de Nerva organizó el pasado domingo una actividad gastronómica que dejó, nunca mejor dicho, un muy buen sabor de boca a todos los presentes. Loli Alcaide es una mujer serrana que desde siempre ha estado rodeada de fogones y ha puesto todo el amor del mundo en cada plato preparado. Ella es una de esas cocineras que sustentan su forma de hacer en la antigua usanza, elaborando las más ancestrales recetas al modo más tradicional, lo que convierte su cocina en un vehículo de sabores que te transportan a otras épocas de elaboraciones sosegadas y cuidadas hasta el último detalle. Pero Loli siempre tuvo una ilusión, recopilar todas esas recetas y que perduraran en el tiempo, y por eso escribió un libro que pronto se hizo de una gran repercusión, pues entre sus páginas están los cánones fundamentales de la buena y más artesanal cocina. Ese libro captó de manera inmediata la atención del editor y al final la cocina de Aracena de Loli Alcaide ha vendido más de 1.500 ejemplares. Pero como el movimiento se demuestra andando y la cocina se promociona dando de comer bien a los más exigentes paladares, Loli preparó una impresionante sartén de arroz meloso con setas que pudieron degustar los presentes. Con la protagonista pudimos hablar según realizaba el arroz en Cervecería Robles antes de la presentación de su libro. Bueno, pues hoy estamos aquí con Loli Alcaide que ha venido a presentar su libro, La cocina de Aracena, y además nos va a deleitar a todos con este arroz meloso con setas, ¿no? Bueno, Loli, lo primero, ¿cómo surge el libro? Cuéntame. Bueno, pues el libro surge, yo lo tenía pensado hace muchísimo tiempo, y me voy dando cuenta a través de mis hijos que las recetas, cada vez que necesitan algo, pues me llamaban y me las pedían, mis hijos y mucha gente. Entonces pensé, digo, bueno, si estas recetas no se quedan escritas, aunque hay muchas, pero en libros diferentes, todas recopiladas en un mismo libro, con el tiempo se va a perder nuestras costumbres, nuestras raíces. Y así surgió de escribir el libro. Claro, porque son recetas... Son recetas de toda la vida. Lo que se hacía antes, lo que se hacía, vamos a poner, 30 o 40 años atrás. A partir de ahí, la cocina ya empiezan a entrar otros elementos y otras cosas, y a funcionar, por ejemplo, en el pescado, los frigoríficos, y ya es diferente. Yo era la cocina más antigua. Se llama la cocina de Aracena porque soy criada de Aracena, aunque una de mis partes es de aquí, de Nerva, de mis raíces. Pero es la cocina que cocinamos aquí en Nerva, en Aracena, y por todos nuestros contornos. ¿Tú qué diferencias crees que hay entre esa cocina que tú mencionas en tu libro y lo que vemos hoy? Bueno, pues... Se pierde cierta esencia, ¿no? Se pierde la esencia del sabor, que los alimentos de antes no es como los de ahora. Se pierde el ingenio del ama de casa o la madre, la abuela o la tía, que tiene que darle de comer a mucha gente y tiene poco. Y entonces empieza a funcionar el ingenio. Y empieza a funcionar esa mente maravillosa y a hacer la cocina que está descrita en el libro. Bueno, ¿y te costó mucho recopilar la receta? Es decir, por importancia, igual esta se me olvida, esta la pongo... Pues mira, yo quería escribirlo antes de que mi mente empezara a divagar. Antes de que mi mente empezara a olvidarse de las cosas. Y tuviera un conflicto contigo misma. Conmigo misma. Y como no estaban escritas, estaban hechas por mí una a una, a través de todos mis años de experiencia, yo empecé muy pequeña en la cocina porque me gustaba. Y tengo la cocina de mi madre, la que me ha enseñado mi suegra y todo. Y entonces yo lo único que he tenido que ir adestando las cantidades a hoy en día. Para poner en el libro para cuatro personas, que prácticamente es más o menos lo que es una familia. El tiempo de escribirlo. Yo me llevo malamente con los ordenadores, claro, y entonces sí, de verdad, más por eso. Pero por el resto no, no me ha costado trabajo. Y cuando ya tenías el libro, el tema de decir, bueno, y ahora quién me lo publica, ¿a qué puertas llamas? Yo llamé a este chico que lo conozco, que es mi editor, y que es Aracena, pero está en Huelva, y le dije, mira, José Rafael, tengo esto, y dice, mándamelo. Y cuando lo leyó, dice, esto está publicado ya. Lo publiqué por mi propia cuenta, porque la diputación quería quedarse con el libro, prácticamente. Y quería hacer cambios. Y yo dije que no, que en el libro, desde la primera coma hasta el último punto, era lo que yo había hecho y escrito y se iba a mantener así. Y entonces no he querido ningún tipo de ayuda, y yo, como he podido, pues lo he editado yo misma. Bueno, con mi editor, pero lo hemos producido nosotros. ¿Y el resultado? ¿Te satisface o sigues teniendo ese conflicto contigo? Pues no, no. Me satisface un montón. Es la cuarta edición, se han vendido más de 1.500 libros, me lo siguen solicitando y están esperando el segundo que se presentará en Navidad. Vale, vale, vale. Y para ese segundo, ¿qué adelanta nos algo? Bueno, pues ya una cocina más actual, más de mercado, más de lo que hoy en día se consume en todas las casas, con más ensalada, más postres, más lo que hoy podemos manejar, gracias a Dios. La respuesta del libro, de las ventas del libro, yo creo que es el mayor ejemplo de que esas cosas de antaño, con amor, sigue teniendo un calado importante. Sí, sí, la gente joven ha comprado el libro, la gente joven, muchísima gente joven. Y me llaman por teléfono, lo suben al Facebook, que están contentísimos y que les gusta el libro, que es sencillo, fácil de utilizar y están contentísimos. Sobre todo, que es más sorprendido, la gente joven, le está dando mucho uso y por eso estoy muy contenta. Y esto de la cocina, una de tus pasiones desde siempre, entonces. Sí, desde que me salieron los dientes. Mi madre era una buena cocinera y ella me inculcó su amor por la cocina y luego pues yo he seguido. Si yo te pidiera que destacaras, de las muchas recetas que guarda el libro, ¿alguna en especial? Bueno, pues yo destacaría un potaje de castaña. ¿Un potaje de castaña? Un potaje de castaña. ¿Más serrano? Sí, es un postre. Es un postre y lo destacaría por una razón muy sencilla. Eso fue el ingenio de una madre o de una abuela, como ya te he dicho antes. Las castañas se enzarzaban en el campo, en unos zarzos, ya lo explico en el libro, lo que es un zarzo. Y se utilizaban para los cochines. Había mucha hambre, mucha necesidad y alguien pensó, si para los cerdos es bueno, para las personas también. Y entonces le puso potaje, pero en realidad es un postre, que se hace con especias, se cuece, se le pone un poquito de pan frito y es un postre. Y es la receta que yo más destaco, aunque todas me gustan, como una sopa de tomate o un guiso viudo, todas me encantan. Pero esa, por el ingenio de esa persona, esa mente, que dijo, esto lo vamos a utilizar así. Y se hizo así. El ingenio que se desarrolla en tiempos de necesidad, a veces. De necesidad, claro. Lo bautizo de los platos, como por ejemplo los faisanes, y los faisanes son judías blancas. Pero cuando están recién cogidas en otoño, ya a principios de otoño, que está todavía fresca, es como un manja, como un faisán. Y allí se dice un potaje de faisanes. Entonces cuando mucha gente va, pero faisanes, faisanes no es un pájaro. Y es el, no sé cómo decirlo, es la anécdota o la, eso de, esto está más rico que un faisán. Y cosas así. Y lo importante de que sobre todo las generaciones más jóvenes, que descubran esos sabores, esas cosas de antaño también. Que no todo tan precocinado y prefabricado de hoy. Sí, tantas cositas, tanta poquita cosa de esto, poquita cosa de lo otro. Sí, sobre todo que nuestra cultura, nuestras raíces no se pierdan. Eso es nuestra cultura. Nuestra manera de haber visto las cosas, de cocinar, de utilizar lo que hemos tenido a mano. Nuestro cerdo, nuestras cosas, cómo se hacía el pan, todas esas cosas. Que eso no se pierda. Y yo lo escribí más que como un libro de recetas en sí, no tiene fotos ni nada, es como un documento. Que quería yo dejar escrito y hecho. Eso es. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Y la repercusión ha sido tremenda, como decía. Sí, sí, gracias a Dios. Van más de 1.500 libros. La gente me lo sigue solicitando y yo estoy contenta. Vale, vale. Sí, a lo mejor. Y hoy nos traes un arroz meloso con setas. Un arroz meloso con setas. Que, por cierto, el día que se inventen las cámaras, que se pueda percibir el olor, ya será otra historia. Porque esto huele de maravilla, Loli. Espero que esté mejor de sabor. ¿Eh? Sí, meloso porque es así, melosito, más sequito. Antes tú sabes que los arroces no se hacían secos, se hacían caldosos. Vale, vale. Pero para una degustación así, un arroz caldoso es más difícil de... y lo he hecho así. ¿Y esto qué lleva? ¿Qué lleva? Pues eso lleva, gurumelo, nuestro gurumelo, amanita cesárea. Perdón, amanita ponderosa. Ponderosa. El boleto joduli, que vulgarmente he llamado tentullo, y la tana, que es la amanita cesárea. Lleva de las tres, he querido ponerle de las tres una representación de lo que hay en la Sierra de Aracena y todo por aquí cercano. Y esto, además de esos ingredientes que dice Loli, mucho cariño. Vino, blanco, ajo y mucho amor. Ese es el principal ingrediente de la cocina. Ese y la paciencia. Sí, señor. Porque es imprescindible, para que algo salga bueno, es imprescindible hacerlo con cariño o no. Hombre, por supuesto. Todo, aunque sea un café. Hay que hacerlo con cariño, que éste sabrá mejor. Bueno, pues yo quiero ahora, para todas las personas que nos estén viendo, y que digáis, pues mira, no pude estar allí ese día, pero yo quiero el libro. ¿Cómo lo puede conseguir? Bueno, pues lo pueden conseguir en la peluquería de Marielia, que no sé cómo se llama tu peluquería. En la peluquería de Marielia, y aquí pues no me la ha solicitado ninguna imprenta. En Aracena, en cualquiera de las imprentas de Aracena puede encontrar el libro. Y en Aracena, en el bar de La Parrita, también, que es mi bar. Muchísimas gracias por habernos atendido, por enseñarnos tantas cosas. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias a vosotros. Rafael Barba, gerente de Cervecería Robles, nos habló de cómo fue posible que se presentara en Nerva la cocina de Aracena. Y nos adelantó algunas exposiciones que pronto verán la luz en Cervecería Robles. Bueno, pues hablamos con Rafael Barba, gerente de Cervecería Robles. Bueno, hay una actividad bastante llamativa, con referencia a la cocina, algo que aquí viene muy bien siempre. Pues sí, algo diferente. ¿Y cómo se entera usted de este libro de Loli? ¿Se lo propone? ¿Usted tiene conocimiento de él? Pues me enteré porque cuando se hizo hace, el año pasado, o el anterior, el curso de corte de jamón, casualmente vino su hijo a hacer curso. Y bueno, el curso duró de viernes a domingo y estuvimos tres días y se hablaban de muchas cosas. Y me comentó lo del libro. Después yo lo compré, tuve la ocasión de comprarlo, aquí en Nerva, en un sitio. Y bueno, me gustó. Y me enteré de que esta mujer quería presentar el libro en Nerva. Y yo, obviamente, la mujer que me enteré, le ofrecí la cervecería. Bueno, es increíble, ¿no? Lo que guarda ese libro en cuanto a recetas ancestrales casi. Y el amor que le pone esta mujer. Es una cosa bonita, la verdad. Es un libro curioso de tener. Son recetas de toda la vida, son cosas... Pero bueno, hablé con ella y me dijo... Y es verdad. Yo que toco la cocina desde hace muchos años, pues las cosas, si no las apunta, eso se pierde. Con el tiempo se va perdiendo. Y en ese libro, ¿alguna idea ha tomado usted también, así como para el establecimiento? De momento no, pero bueno. Todo se andará, seguramente. Pero qué importante, ¿no? Que haya iniciativas como esta que preserven un poco lo que es la cocina de siempre. Por supuesto, por supuesto que lo es. Pero bueno, ahí está. Bueno, y cuénteme, dentro de esa programación cultural que usted tiene siempre aquí en este establecimiento, ¿qué tenemos en mente? Pues el día 7, el domingo que viene, se inaugura otra exposición de un pintor de Sevilla, Lanzeta, Antonio creo que se llama, Lanzeta de apellido, y que estará hasta el día 10 de julio, del 7 de junio al 10 de julio. Y ayer me llamó una mujer también, de un pueblo de Sevilla también, este conozco yo al marido que es proveedor mío. Mi marido viene vendiéndome algunas cosas y me dijo que la mujer pintaba y eso. Y va a poner, seguidamente, no me acuerdo el nombre porque me llamó ayer la mujer y ha sido el primer contacto. Y está previsto para el 11 de julio hasta el 1 de agosto. Y en agosto, pues, no sé, todavía no tengo nada cerrado, pero alguien del pueblo, por supuesto, porque agosto es de Nerva. Agosto lo tengo. Con excelencia, ¿no? Es de Nerva, exacto. Y eso es lo que tenemos. Bueno, que sí está claro que en Cervecería Roble podemos encontrar muestras expositivas de gente muy consagrada y también de gente nueva, que eso también es interesante. Hombre, la gente tiene que empezar por algo, por algún sitio y por su... También, bueno, tengo pintores ya con los años que llevo que las primeras exposiciones se hicieron en mi bar, en el sótano, y que hoy en día ya son gente... Y además, muchos artistas lo entienden como que este es un lugar en el que tiene una difusión importante de la cultura y quieren estar ahí. Pues sí, la verdad que, hombre, y a través de... Yo qué sé, hoy en día con las comunicaciones que tenemos, la verdad que se esparce por todos lados. Esto mismo del libro de hoy, pues ayer abro el Facebook y Mari Carmen Alcaza había hecho en su periódico su escrito y lo había publicado y, bueno, nada más que hay que meter en Google y Cervecería Roble y sale horroroso lo que sale ahí, de todas las cosas. Estupendo, que siempre tengamos esa aportación por la cultura. Rafa, muchas gracias. Venga, a ustedes. Tras la degustación del arroz con seta, se procedió después a dar a conocer a todos el libro de la cocina de Aracena, que, como decimos, es un auténtico catálogo de recetas ancestrales y típicas que no dejará indiferente a todo aquel que guste del arte culinario más tradicional. Soy Loli Arcaide, de Aracena, aunque una parte de mí es de Nerva. Mi madre era de Nerva y yo también he estado, incluso estoy aquí en la escuela en Nerva. Es una parte de mí, de mis raíces. Por eso tenía tanta ilusión de presentar el libro aquí en Nerva. Porque aunque pone la cocina de Aracena, es la cocina antigua, tradicional, la que se utilizaba en todas las casas y se sigue utilizando, gracias a Dios. Pero no estaba escrita ni recopilada sin todas las recetas en un mismo libro. Y yo viendo que mis hijos de vez en cuando me decían, mamá, ¿y esta receta, mamá? Pensé, digo, las voy a escribir, las voy a contar y las voy a dejar. Lo pensé más que como un libro de cocina, como un documento, para que contara parte de nuestras raíces, de nuestras costumbres. Y eso se quedara, pues, con el tiempo no se olvide. Siempre haiga un testimonio de esa cocina de antes, que ya la da ahora, aunque también es muy buena, sabrosa, rica y tenemos otras posibilidades de hacer muchas cosas de cocina, antes había pocas. Y había que utilizar el ingenio de esas madres, las abuelas, que tenían que darle de comer a la gente con cosas escasas, con poco material, escaso, pero que hacían verdaderas delicias. Y esa es mi intención de escribir el libro. Mi editor me ha dejado tirar y me tengo que presentar yo a sí misma. Si me queréis hacer alguna pregunta, está ahí, como queráis. No sé. ¿Son varios tomos, no? No. No, no, no. Es un libro solo. ¿Cuánto tiempo estáis en el paráfono? ¿Para escribirlo? Aproximadamente un año. Porque he tenido que adaptar las recetas a cuatro personas, que es casi lo que hoy es una familia. Y entonces hay que especificar, pues, la gente joven, la mayoría o algunos, hay que especificar mucho el gramo. Tantos gramos de estos, no le puedes decir una cantidad, har un guiso con tanto, esto, esto y otro, no. Hay que especificar los ingredientes con su gramo, porque lo necesita, sobre todo la gente joven, lo necesita más así. A una persona mayor le dice, bueno, un guiso de papa, ya sabe la que tiene que echar para su familia. Pero a una persona joven, pues, la mayoría de las veces no. No han tenido el tiempo suficiente en la cocina. La mujer se ha incorporado al mercado laboral y tiene menos tiempo para cocinar. Y por eso tardé a dormir, más o menos. Si alguien quiere preguntarme algo más. Porque no se sabe que decís más del libro. ¿Cuántas recetas hay mejor a la vida? Sobran unas 140 y tantas. Ponen más de 130, sobre todo, unas 140 y tantas. Y están divididas en postres, dulces, carne, arroz, ensaladas y gazpacho. Algunos varios, como las costumbres que tenemos nosotros de hacer las aceitunas, cosas varias. Guisos, potaje, cocidos. En esos apartados, más o menos están en los especificados. Y debajo de cada receta, pues, explico a veces la manera mía de expresarlo, de decir una cosa que a lo mejor todo el mundo lo pueda entender. También hay un glosario. ¿Cuál es la cocina que hace? ¿Has pensado en una receta de...? Mi madre le enseñó a cocinar, eso era todo lo que sabía. Por lo tanto, yo pienso que ella sus raíces no las había olvidado. Esa fue la que me enseñó a cocinar. Y lo mismo que se hace en cocidas aquí se hace en aracenas, ¿eh? Y lo mismo que preparamos un arroz aquí lo hacemos en aracenas. Que cocina a aracenas porque yo soy una ciencia criallí. Pero es la cocina de nuestro entorno. De aracenas, de los pueblos de alrededor, de aquí, de la mina, de todo. No sé si aquí hay alguna receta, a lo mejor que yo no la puedo, no la registré en el libro porque no la sepa. Que me encantaría de aprenderla, claro está. ¿Alguna receta que tú consideres que está más vinculada a verla que a la cena, que sea más de aquí? La verdad es que, no lo sé, yo creo que casi todas, porque es que es la cocina, es la cocina diaria. Están todas buenas, ¿no? ¿Qué? Están todas buenas, no has probado todas. ¿Con una familia grande que tengo? Claro. Sí, la verdad es que sí. Cada una de estas recetas yo la he hecho. Eso es século. De eso sí. Está hecha. Muchas gracias por presentar. Va a costar mucho trabajo, ¿eh? Va a costar bastante trabajo. Porque llevo luchando, llevo luchando para presentar mis libros en Nerva, pues desde que salió. Mi libro salió en diciembre del 2013. Hice una solicitud al ayuntamiento y ha hecho un ida sordo. Varias veces. Y yo ya, gracias a este señor, a Rafael, que me ha ofrecido este medio. Porque ya le digo que yo, una parte mía se habla de Nerva. De la calle Augusto, del Perá, de esta calle Triana, de este paseo donde venía a jugar. Porque mi infancia fue de una economía más bien un pobre. Y yo venía aquí con mi tía, que era diferente. Y yo disfrutaba y es que Nerva es algo mío. Yo me siento parte de Nerva. Y me daba mucho pena que presento el libro en un montón de sitios y no poderlo presentar en Nerva. Y gracias a Rafael, que es sorprendente y orgullosísima de poderlo presentar a todos los hombres. Este libro es el sueño hecho realidad de una mujer que ha querido que la cocina de siempre no quede en el olvido y que siempre perdure. Loli Alcaide ya prepara un nuevo libro y tiene claro que la forma de que no se pierdan los valores y esencias de la buena comida es divulgarlo. Profesional de la cocina que durante muchos años ha trabajado en su establecimiento en Aracena, siempre ha conquistado los mejores elogios tal y como ha ocurrido con la elaboración del arroz meloso con setas preparado en Nerva. Que como su nombre indica dejó en la boca de quienes lo probaron un regusto de arroz cuidado en su elaboración hasta el punto más delicado aderezado con gurumeros y boletus que se fundían en una textura esponjosa que se convertía en un auténtico espectáculo de sabores. Un lujo para el paladar.